Bien, pues como bien habéis visto en el título, en este vídeo vamos a ver cómo se hace para subir un archivo a una web. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. Freaky. Aprendo sin aprendo. Para realizar la prueba vamos a usar esta página, que os dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Como veis, es la típica que tiene un botón seleccionar archivos. Si clicamos ese botón, pues nos aparece una ventana del explorador de archivos del sistema operativo que estemos utilizando. En este caso, Windows. Pues bien, en Selenium, así no es como se hace. Básicamente porque desde Selenium no podemos interactuar con esta ventana. Pero entonces, ¿cómo se hace? ¡Ech! Calma que lo vamos a ver ahora, ¿eh? De pacico conmigo que tiro de cheiro de arriba abajo y te echo la tripa un canato. Pues realmente es muy sencillo. Fijaos, en este caso voy a importar OS, luego lo veremos, y Time, por lo de siempre. Importo by para buscar por elementos, paso de WebDriverWeight en este ejemplo, el módulo como siempre que os mostré en este vídeo de aquí, instanciamos el driver, cargamos la página, esto como siempre, y ahora aquí es donde viene la sales. Tenemos que localizar el elemento con la etiqueta Input que recibe el archivo. En el 99% de los casos suele ser el propio botón. Fijaos, si localizamos el botón, vemos que es un elemento Input. Es más, suele tener el atributo Type y el valor File. Input Type File. En este caso tiene un ID, así que yo voy a usar el ID. Os recomiendo siempre que un elemento tenga un ID, utilizar el elemento ID, sobre todo si es tan autodescriptivo como es el caso. Entonces, una vez localizado el elemento que nos interesa, lo seleccionamos con Selenium, guardamos en una variable la ruta absoluta del archivo que queremos subir. Esto de la ruta absoluta no sé si lo he explicado alguna vez, pero bueno, no quiero pararme en esto porque no es el objeto del vídeo. Si queréis le preguntáis a ChatGPT, Google o a vuestro cuñado. En cualquier caso, la ruta absoluta de un archivo se puede obtener con el método AppsPath. Le indicamos la ruta relativa del archivo, en este caso freaky.gif, porque está en la misma carpeta que está el programa Python que estamos desarrollando aquí. En cualquier caso, voy a hacer un print de la ruta para que veáis luego en la terminal cuál es la ruta absoluta. Y simplemente lo que tenemos que hacer es enviar el archivo con el método sendKeys, como si enviáramos texto. Y cuando digo el archivo me refiero a la ruta. Esto realmente es un string, no es un objeto archivo abierto. Es simplemente el string de la ruta absoluta. A continuación, hacemos una pequeña pausa para que veamos lo que va sucediendo. Vamos a hacer clic en el checkbox image, es decir, en este de aquí, tal que así. Esperamos tres segundicos y pulsamos el botón upload. Hacemos clic y se nos acabó. Guardamos y ejecutamos. ¡Vamos allá! Y como veis, misión completa. Me dice que he subido esta imagen. Y aquí podéis ver la ruta absoluta del archivo, es decir, la ruta desde la unidad, la carpeta, otra carpeta dentro de esta y el archivo. Y así de fácil y sencillo para toda la familia es subir un archivo a una web. Espero que os haya gustado. Recuerda compartirlo y si queréis que pique, dale a like. ¡Vamos, chavalas! Chau! 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 Chau!